¡Hola mis pollis y bienvenidos a un vlog más! Yo aquí estoy molestando a Esposito, estoy pa' despeinar, no me he levantado de la cama, yo voy como que de la cama desde las ocho y pico de la mañana, pero quedas como a Dre Chico, que emocionante verdad, como mi amiga de red está en mi, también tengo que hacer unos trabajos, pero no puedo entrar a la pagina en la universidad donde yo estoy, tienen una pagina especifica que el profesor te da para que tu encuentres todos los trabajos que el envía en... ahí. Entonces la dirección que yo la pongo y la pongo y la pongo como tal, ella me la dio y no encuentro nada. O sea, le envío un e-mail porque ella dijo que le enviáramos un e-mail y... y no me ha contestado. Estoy esperando eso porque tengo que hacer una asignación de matemáticas para mañana. Y estaba desayunando, me comí unos pop tarts de fresa y café, que todavía estoy en esa. Todavía estoy en mi viturri, mi viturri. Y hace tanto... Sabes, tú sabes hacer café en la greca y en otras cosas, pero en cafetera... creo que necesito clases. Y lo hice tan... pero tan... pero tan fuerte que estoy desde que me empecé a beber, a tomar... a tomar, mira mami. A molestar a Esposito, ya ustedes saben. Pero... aquí estoy con mi taza favorita. ¡Ahhh! De buitos. De buitos. Bueno, taza no. Taza ron, porque es más grande que mi taza. Y Esposito está ahí viendo... disque una película de misterio, pero no es de misterio, es de amor. A mí mismo se entiende. Si la profesora no me contesta, pues espero un ratito más. Y total, lo que tengo que hacer es de suma y resta de... creo que de enteros o algo así. Que es súper fácil. Así que no es nada de división y multiplicación, que eso es lo que a mí me... Y... también tengo que leer una cuestión... una cuestión. Tengo que leer un trabajo de biología. Así que vamos a ver. Yo voy a seguir aquí tomándome mi café. Tengo que bajar abajo a pasar un rato con Lola. Estaba pensando a ver si me la llevaba para el parque un ratito. So... no sé. Vamos a ver qué pasará. So los dejo y los veo más ahorita. ¡Bye! Hola mis pollis. Estoy media... como que el pelo hizo pum, pero me lavé el pelo medio en bañito. Este, me puse esta camisa biobata con cebra. Y aquí está Lola. Estaba un poco mejor. Este... estaba aquí abajo porque vine... Y aquí tiene un printer. Vine a imprimir, pero hay un problema ahí con la tinta. So... lo que... voy a tener que hacer es subir arriba. Ponerlo en un USB. O sea, un USB no. En un pendrive. Y la discurso para el que está aquí cerca. Este... para imprimir mis trabajos. Y... venirme entonces para acá. Y venirme para abajo un rato con Lola. Estar aquí con Lola un rato. Este... iba a ir al parque, pero como que... no sé. Todavía lo estoy pensando. Como que para llevarla a ir a pasear y... despejarme un poco yo la mente. Ah... pero se me había olvidado que tenía que ir a apagar el teléfono. Así que... Creo que lo voy a hacer ahorita. Yo tengo que ir ahí a San Patricio. Hacerlo. Pero por ahora... tengo... Que... ponerme a... Y está haciendo calorcito. Sí. Imprimir esto. Esto no me preocupa mucho porque esto es... Rectisumo. O sea... A ver. Vamos a ver si se ve. Es... Está S... Que son los... Está S... Está este Este es otro Este es de multiplicación Pero lo voy a imprimir Para cuando la profesora lo quiera Ella quiere el 1 Y el 3 Son 4 En eso estamos Y Estaba viendo arriba A Verdeliz Que estaba súper contenta Porque la invitaron para Madrid Y me encantaba porque Este La vida con hijos Es un poco En el Oscar de Toma Es un poco difícil pero Con 5 muchachitos No Con 4 niños Porque son niños Un bebé que lo que tiene es un añito O dos años creo Uno o dos Y ahora tiene mellizas Que lo que tienen es un mes Hay que admirarla Y se fue Se fue a Madrid con las mellizas Y ya ustedes saben Toda una madraza De verdad Sería súper cool Y nada También Yo soy una madraza Este Canina Mira mami Mira mami Que yo soy una madraza Lo más Lo más canina Pero sí Así que yo voy a hacer esto Voy a subir Mira mami Gracias por ver el video. 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 Me paso haciendo videitos. En Instagram no te olvides. Y nada. Dale un like. Comparte el video. Y nos vemos entonces. Mañana. Nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.